Hola que tal, 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 como estáis, como estáis chicos y chicas Bienvenidos, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo video de Fortnite ASMR En Solo Versus, 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 Squad Aquí estamos, aquí estamos para traeros un poquito más de relajación y entretenimiento En este video de Fortnite, Fortnite, Fortnite Hay un chico Hay alguien, vamos, vamos, vamos a echarnos tranquilamente el poti Relax, 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 abriremos todo esto tranquila, 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 tranquilamente Recuerda, recuerda, como siempre te digo que esta partida es del grande de Jaycer Y tenéis su canal en la descripción por si le queréis dar un gran follow Ya sabéis que gracias a él podemos traer este tipo de videos, 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 videos al canal Relax, relax, está aquí abajo Está aquí Muerto, 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 muerto Vale, tirado, 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 let's go Creo que era un botardo Eh, eh, eh Yes, yes, yes Vamos, vamos a matarlo, lo matamos Relax, relax Muy bien, muy bien, pues ya llevamos tres pedazos de kills para empezar, 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 empezar la partida Ahora que salga tranquilamente el Cerperus Relax, relax Por cierto chicos, alguien me puede decir en los comentarios cuando termina esta temporada Porque la verdad es que ya vamos teniendo ganitas de que empiece la temporada nueva Vamos, 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 los lobitos, los lobitos A todos muertos Ahora tiene, ahora tiene, ahora tiene, ahora tiene que salir, tiene que salir por aquí el botardo, el botardo Lo bailamos aquí tranquilamente Ah, aquí está, aquí está Relax, estilo, 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 energía, 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 energía Oh, yes, let's go, let's go, let's go Relax Muy bien, pues ya tenemos el medallon, 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 medallon Tranquilamente, tranquilamente Y nos vamos a echar el gom, 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 gom Oh, que rico el gom El gom siempre hay que echársele rapidito, rapidito Evitando que nadie venga Porque la verdad es que tarda un poquito en hacer la animación Vale, 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 vale Muerto, 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 muerto ¿Dónde estás? Muerto Mi escucha Oh, yes, yes, hay más gente, hay más gente Ok, ok Oh, simplemente unos let's go Oh, yes, hay otro Oh, ah, todos muertos Todos muertos, todos muertos Siete pedazos de kills Relax, relax Literalmente los acabamos de mandar a relax A relax, relax A la camita, a la camita, a la camita A la camita, a la camita Vamos, 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 tranquilamente Con el pedazo de Mercedes Glace G Alguien que me haga un pequeño paypal Muerto, 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 para poder comprarme uno de esos Necesito, necesito respirar un poquito para poder descansar Como, 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 para poder saltar Relax, relax, relax La verdad es que La partida está yendo bastante, bastante bien Porque llevamos ahora mismo Once pedazo de kills Let's go Lo de los que es el 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 que es Cambiamos, cambiamos rápidamente, ahí está el otro, hay que rematarlo El compañero, era el compañero Ah, eras el compañero, eh, bro Eh, bro, eh, bro, eh, bro, eh, bro Oh, what? Aquí un poquito de controller sounds Ok, 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 vamos, vamos a continuar tranquilitos, tranquilitos, tranquilitos por la carretera Vamos, vamos, vamos con nuestro cochecillo Hay alguien, muerto, muerto, bueno, no No está muerto, está tocado Ah, casi Vale, este ya está tirado Tirado, 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 tirado Let's go Ahora sí, ahora sí, ahora sí Creo que acaba de caer toda la squad Un poquito más de cum para poder avanzar Rápido, 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 rápido Llevamos 18 kills What the fuck, what the fuck ¿Por aquí no hay nadie? No, 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 no Ah, no ¿Queda, queda alguien por aquí? ¿O qué cojones? ¿Hay un cofre? No, 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 no Pues nada, pues nada Pues un poquito Un poquito, un poquito, un poquito extraño Un poquito más de cum Ok, ok, ok Voy a hacerlo así un poquito más despacio No, un poquito más alto Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí Eh, hay alguien Muerto, muerto, muerto Está ahí, el compañero tiene que estar por aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el compañero? ¿Dónde está? Queda uno de esa pedazo de squad ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? Literalmente otra squad menos Menos, 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 menos Por cierto, si me estás viendo Ahora mismo Deja en un comentario En el vídeo O en el directo de TikTok Un más uno Let's go Para que yo vea realmente Que has llegado hasta esta parte del vídeo O del directo Porque como ya sabéis Estos vídeos suelen aparecer también En los directos de TikTok TikTok, 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 TikTok Hombre, el señor banano Banano El que me lo agarra con la mano Ok, 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 ok Despacito, despacito, despacito A ver, a ver, a ver ¿Dónde vamos? Por aquí parece que no hay nadie Por aquí no hay nadie Tenemos que encontrar a más gente Llevamos 21 kills Quedan 18 personas Por cierto, con esto Con esto se rota literalmente A toda hostia O sea, es una barbaridad Una barbaridad Se rota súper, 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 súper rápido Relax, 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 relax Es tipo Hay alguien Cuidado, cuidado, cuidado Vamos a hacerlo desde lejos Casi, casi, casi Desde lejos Vale, no está muerto Viene, viene Yes, yes, yes Glow rack Queda uno, queda uno, queda uno ¿Dónde estás, bro? Se ha escondido No me lo creo, tío O sea, se acaba de esconder De verdad Se acaba... Ah, está ahí Vale, vale, vale Pero no te vayas, no No, 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 no Que no, que no Muerto, muerto, muerto Este Pero se ha ido el otro ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, aparcado por aquí el coche Se está metiendo vida Por cierto Qué pedazo de skin, ¿no? Qué guapa Yo también la quiero esa Que alguien me ponga en los comentarios Qué skin es Porque no me suena a haberla visto La verdad Estaba bastante, bastante chula Ok, 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 ok Tranquilito, tranquilito, tranquilito Tranquilito Esto está literalmente chetado Para poder rotar O sea, me parece una auténtica locura Una auténtica locura ¿Qué acaba de pasar en esta casa, tío? Esta Estaba completamente destrozada O sea, la casa La han destrozado Aquí tampoco hay nada Se han echado los bidones O sí, aquí están Vamos a echarlos Ok Mucho cum, mucho cum Mucho cum para nosotros Let's go Por aquí arriba tampoco parece que haya nadie Y la zona está empezando a cerrar Así que vamos, 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 vamos Vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué tenemos por aquí? Esto se ha abierto Yes Por aquí hay alguien Hola, chavales Hola, hola Nada, pues pillamos un poquito de oro A mí ya está el cofre Sin abrir A mí a veces se me buguea Lo de poder romper el oro Desde abajo A mí a veces No sé por qué Pero se me buguea Y no se rompen todos los bloques de oro Pero bueno Supongo que ya dependerá De cada partida Y cómo vaya el servidor Relax 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 Estípulo 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 A ver, a ver, a ver Llegamos a esta zona Que tanto me gusta a mí Creo que es uno de mis sitios Favoritos del mapa Yes, yes, yes Aquí estamos Me encanta esta ciudad, tío Ey, 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 ey Un pibe, un pibe Oh What? No lo veía Cuidado, cuidado Desde lejos con el sniper Es lo mejor ¿Dónde estás, bro? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, bro? Está ahí apuntando Cuidado, cuidado Nos vamos, nos vamos Tranquilo, tranquilo Muerto, muerto, muerto Este, muerto, este Pero queda más gente, queda más gente Tiene otro medallón Perfecto, perfecto, perfecto ¿Dónde está? Oh, what? ¿Qué acaba de ser eso? Madre, pedazo de tiro Pedazo de tiro, bro Está ahí, está ahí, está ahí Vale Vale Hay que romper el coche Rompete, 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 rompete Se rompe, se rompe Bien, 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 bien Ok, 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 ok Ok, vamos, vamos, vamos Acaba de caer mucha gente Aquí llevamos 27 kills Quedan literalmente 4 personas Ok, ok, ok Ahí está el otro 821, 200 Ok, perfecto Cuidado, cuidado, cuidado 10 de vida, 10 de vida Relax, relax, relax Hay que relajarle, hay que relajarle A esa persona Está demasiado, demasiado tenso Demasiado tenso Relax, bro, relax Relájate, bro Relájate, relájate, relájate Relájate, bro Relájate, relájate, relájate Nos echamos aquí tranquilamente Un botiqui, un botiqui, un botiqui, un botiqui Vamos, vamos ¿Dónde estás? Ah, para allá, para allá Este tío sabe, este tío sabe Cuidado, cuidado Ok, oh, oh, yes Oh, yes Perfecto, perfecto Ok, eran compañeros Me cago en, me cago en Vale, pues quedan literalmente 2 personas O sea, serían 30, 31 kills Perfecto, perfecto ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Acaba de revivir What? Acaban de revivir Pues entonces quedan 3 personas 30, 31, 32 Vamos, 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 vamos Oh, bien, 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 bien Vamos, vamos, vamos Vamos, a por él, a por él, a por él, a por él, a por él A por él, let's go ¿Dónde están los otros, bro? Se van a morir, se van a morir en la tormenta Yo creo estos, eh What the fuck No llegan, eh Se mueren en la tormenta Ok, ok Ah, no, no, no Pues no están muertos Perfecto, perfecto Vale, se acaba de morir en la tormenta Queda este Queda este Oh, let's go Ya estamos aquí en la segunda, 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 segunda Partida, partida, partida Hemos caído en otra zona completamente distinta A la partida anterior Y bueno, empezamos Vale, vale, vale Primera muerte de Anonymous Relax, relax Ven, 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 ven Ven aquí, ven aquí, ven aquí, brother Ok, ok Relax Vamos a pillar todo esto Y lo rematamos Let's go, let's go, let's go Pero antes Perfecto, perfecto, perfecto Recordad, como siempre, os digo que esta partida Es del grande de Jacer Jacer, JG Aquí Oh, ok, ok, ok Muerto, muerto, muerto Rematamos, rematamos Pistolita, pistolita Ok, 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 ok Como siempre, os digo Tenéis su canal, su canal, su canal El canal de Jacer, J, J, J En la descripción Por si le queréis dar un gran follow Que ya sabéis que Gracias, 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 gracias Gracias a él Podemos traer este tipo de vídeos, vídeos, vídeos Relax, relax Estoy con, estoy con, estoy con Creo que por aquí, creo que por aquí no queda nadie más O eso parece, ¿no? Tiene pinta, tiene pinta Lo bueno es que llevamos las alas Y también tenemos estas pelotas Y no solo en concreto las que tengo yo Sino las que hay en el juego Así que bueno, let's go Vamos a matar, vamos a matar a los botardos Relax, relax, relax Sale más, sale más Vamos, vamos, que tiene que salir el botardo El botardo jefe ya de una vez El botardo jefe, el botardo jefe Pule aquí Pule aquí Pule aquí Venga, 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 hay que hacérsela aquí, hay que hacérsela aquí ya Cuidado que nos pega Oh, yes, let's go Ya murió, ya murió, perfecto En muchas ocasiones merece la pena cargarse el botardo jefe antes a estar matando el resto de botardos Porque realmente cuando te cargas el botardo jefe, el resto de botardos ya se mueren completamente Y así pues no tienes que estar gastando balas y sobre todo tiempo Y evitando pues que te puedan llegar a matar Que a veces esto ocurre Así que bueno, nos hemos echado un poquito de comb Nos hemos curado la vida a tope Y ahora vamos a full de mango Tenemos un montanazo de cosas Para poder intentar ganar esta partida Ya llevamos 5 pedazos de kills Relax, 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 nos vamos volando con las alitas, alitas, alitas de pollo Aquí alguien Vale, perfecto, perfecto Muerto, muerto, muerto Ha venido, este sí que ha venido a full de mango, eh A intentar matarnos Madre, madre, madre Ahí está el compañero, ese es el compañero Viene, 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 viene a recoger la chapa Por bro, bro, bro Pues se acaban de ir, se acaban de ir literalmente a la lobby Tenemos a 3 personas que nos están espectando Y encima nos llevamos un pedazo de buga Vaya buga, bro Let's go, let's go Hasta tiene llamaradas Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ha quedado alguien, hay alguien Vamos, vamos, vamos Casi, 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 casi Ok, ok Bien, 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 bien Demonia, demonia Ha quedado alguien, queda alguien por aquí Muerto, muerto Alvarito Muerto, muerto, muerto También este, muerto, también este Otro pedazo de kill más Y queda uno que está por allí Me parece al fondo Al fondo, al fondo ¿Dónde estás, bro? He visto un disparo Tiene que estar por aquí Perfecto Aquí la más gente Cuidado, cuidado Eh, ¿qué ha pasado con este? ¿No lo hemos cargado? Ah, está aquí, perfecto Ok, 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 ok Bueno, ni qué decir Pues que este tío Tiene más compañeros Están ahí Nos están tirando Nos están tirando Literalmente De todo De todo, de todo ¿Dónde estás, bro? ¿Dónde estás? Ven, 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 ven ¿Dónde estás, bro? Muerto Muerto Big spores Big spores Big spores Hay otro más arriba Hay otro más arriba Ah, es el botardo Ese sí que es Bien, bien Bien, bien Queda, queda Mira, bien Están bajando Viene mucha gente Vienen aquí Vienen aquí todos sus primos Vienen todos sus primos Oh, bueno Muerto, 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 muerto Muerto What the fuck Hay más gente What What Pero bueno Cuánta gente Cuánta gente Tenemos aquí en esta zona El mapa, tío Esto es una locura Otro más Roach Se ha mirado Vale, ese está muy tocado ¿Dónde está? Ok, ok, ok Let's go Vale, pues este está ya rematado Y ese otro pibe, pues Al ver cómo le hemos puesto Ha decidido irse Está muy tocado, está muy tocado Está muy tocado Llevamos 17 kills Viene más gente No te creo, tío No te creo What the fuck ¿Qué está pasando aquí, bro? Vale, vale Muerto, anónimos 336 ¿Qué está aquí, está aquí? ¿Dónde está? Ah, está aquí, está aquí Mi brother Vale, vale, vale Pues ya está Encima lleva un medallón Lleva un pedazo de medallón Medallón, medallón Relax, relax, relax Ay, perfecto Bueno, pues Hablo tonto Nos hemos hecho aquí 19 kills O sea Qué locura Pero si es que no llevamos Absolutamente Nada Pero nada es Nada de partida O sea, esto me parece Aquí hay una llamita Oh, una llamita Vamos a abrirla Oh, la llama Bueno, no está mal, no está mal También nos da cum Y tal Pero bueno Nosotros la verdad Que vamos Bastante sobrados De todo Nos importa un huevo El cum Pero nos lo vamos A llevar Un poquito Un poquito Un poquito Ok, ok Perfecto Ya está Relax, relax Nos vamos volando Tranquilamente Tranquilamente Con las alitas Alitas A ver A cuántas kills Conseguimos llegar En esta partida No lo tengo muy claro Yo la verdad Pero bueno Sí que sé que esto Lo han abierto A ver qué hay por aquí Bueno Cofre de color azul Un es Bah, ese sniper no me gusta La verdad que tampoco Es que haya mucha cosa Interesante Bueno La verdad que Poquita cosa Un poquito De cum Vamos a echarnos Lo aprovechamos Y nos lo echamos ahora Ahora después Ahí estamos Ahí estamos Para poder pegar Unos saltos Tan grandes Como yo Ahí están Los botardos Perfecto Perfecto Nos lo hacemos Vamos, vamos Vale, ya tenemos Tenemos, tenemos La tarjetita Vamos, vamos A metérnosla Por el Q No, vamos a ponerlas Aquí tranquilamente Para que nos indique La zona de la tormenta La zona De la tormenta Pasa por aquí El tren Relax, relax, relax Relax, relax Estipo, 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 estipo Ah, bueno, 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 bueno Ni tan mal Estamos muy cerca De la tormenta Llevamos 19 kills De momento No nos hemos vuelto A encontrar Ninguna persona más Así que nos vamos Con el colchazo Que tenemos Let's go Relax 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 Joe Biden Joe Biden Joe Biden Black Relax Relax We re 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 ¿Le respondemos? hey, qué tal, ¿cómo estás? Qué tal ¿Te vienes? ¿Te vienes o no, no te vienes? Brr reading No, 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 mejor Me jorano, pero Vamos, vamos a esperar un poquito Vamos a esperar un poquito Y ahora si acaso te contratamos tranquilamente Porque en verdad no necesito tu ayuda Yo lo que quiero realmente Es hacerme todas las kills Me da igual Mira encima vamos hacia la tormenta Vamos a mirar a ver que hay aquí abajo A ver si nos da algún sniper Ya sabéis que el sniper es El arma preferido Nada, nada, nada Pero pillamos las copetillas Buah, pues vaya basura Vaya basura Nada Relax Ok, ok, ok Vamos tranquilitos La verdad que por aquí no estamos teniendo mucho jaleo Hay poquita cosa Hay poquita cosa Y este, buah Tampoco es que tiene mucho Le hacemos el challenge Sí Porque tiene el sniper Ahí estamos Bien, 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 bien Por lo menos, mira Ya tenemos el sniper Nada, nada, nada Ya tenemos el sniper Teníamos que challengearlo Porque es que si no Al final en las dungeon No nos han salido ningún sniper O sea, qué suerte es esa bro Ni un sniper en ninguna de las dungeon O sea, no lo entiendo bro Relax, relax, relax Vamos, vamos más tranquilitos Vamos a relajarnos ¿Vale? Porque todavía queda partida Todavía quedan veinticinco personas Perdón Quedan veinticinco personas Y vamos a hacerlo Lo más relajado Bueno, veintitrés Ahora posible Relax, relax Relax, relax ¿Dónde está? ¿Dónde está la gente, tío? Llevo literalmente unos minutos sin ver a nadie Por favor ¿Dónde estáis? Me ha pegado Me ha pegado un lagazo En esta partida Y en la anterior también Unas cuantas veces No sé muy bien Porque últimamente Me pega de vez en cuando Algún lagazo al juego Pero bueno No pasa, no pasa, no pasa, no pasa, no pasa nada Tiene nueve kills Recuerden Ok, ok Cuidado Vale, este tiene que ser nuestro Muerto, bien Lleva, lleva, lleva Let's go Ese es el compañero Oh, bien, perfecto Lleva corona Yes Muerto, 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 muerto También lleva corona, compañero Sí Vale, bien, bien, bien Le hemos metido una buena Le hemos metido una buena Ok, ok Llevaban corona todos What? Y encima llevan sniper también ellos Claro, llevaban sniper todos What? Y la corona Va, pues acaban de ir literalmente A la lobby sin coronas Aquí va a venir alguien 100% tío Hay tres coronas Tiene que venir algún Algún team A por las coronas 23 kills Hemos pasado de 19 a 23 kills Oh, 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 oh Relax, relax 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está la gente? Quedan 12 personas Dos personas Doce, 12, 12, 12 12, 12 personas Personas, personas ¿Y spy? ¿Dónde está? Pedro Sanchi Pedrosa Ok, ok, ok ¿Dónde están las gatas que tiran pa'lante? ¿Dónde están las gatas? Vamos a pillar esto y volamos Yes Relax, relax, relax Relax Vamos a mirar aquí abajo que hay Hola, no hay nadie, vale Vamos a cambiar la mira Yes, no, no se ha cambiado No, ahora Esta nos gusta, esta nos pone contento Esa mira, esa mira nos gusta A ti que mira te gusta Te gusta la mira de largo alcance O de corto alcance como la que hemos puesto ahora Acaba de salir un sniper en el último cofre que hemos abierto O sea, esto me parece alucinante Relax, relax Vamos, vamos, vamos Queda poco, queda poco, queda poco Queda poquito, queda poquito, queda poquito Queda poquito porque literalmente quedan nueve personas Nueve personas Ok, ok, ok Vale, vale, otro más Te ha tirado, queda el compañero Mira por aquí, cuidado Bien, 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 bien Vale, perfecto, 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 perfecto ¿Ese está vivo o qué es? Ah no, es el que hemos tirado ¿Y dónde están? ¿Dónde están los compañeros, compañeros, compañeros? Nada, nada, nada Aquí que intentábamos, ahí Algo completamente imposible ¿Qué ha sido eso, bro? ¿Qué ha sido eso, brother? Ahora mismo nos están viendo Un pibe, un pibe ¿A dónde ibas, bro? Que ibas a intentar revivir A tu compañero El cual acababa de tirar yo Pues me da a mí Que no, brother Relax, 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 relax Vale, vale, vale Muerto, muerto, muerto Este es un ruso o un ucraniano Perfecto, perfecto Creo que era ucraniano o ruso Bien, 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 bien Vamos, 28, 29, 30 kills Hacemos aquí Vale, vale, queda uno para hacer las 30 kills No me lo estoy quilliendo ¿Dónde estás? Sería en 62 Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Pues espero que se hayan encantado Estas dos pedazos de partidas De Fortnite ASMR Mount Sounds Con un total, con un total, con un total De 62 pedazos de kills Dicho esto Recuerda dejarle un buen, un buen, un buen like Un buen like Y un comentario Para que siga trayendo Este tipo de vídeos Y como siempre, como siempre, como siempre Como siempre Te digo Nos vemos en el próximo, 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 próximo vídeo Chao Así que estarse muy, 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 muy atentos al canal Nos vemos en el próximo, próximo, próximo vídeo Chao 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 Chao